...su beca de estudio, o algo, ¿hay una beca para animadoras? Pérez decidió hacer lo inimaginable. ¡Cinco, seis, siete, ocho! Pero aunque la aceptaron en el team, no se la van a hacer tan fácil. La competencia no termina en la cancha. Ashley Fitzell y Ali Machaca en Hellcannon. Estrena el 27 de junio a las 21 en Boomerang.